hola chicos cómo están bien, bienvenidos a mi hermano escuché la voz de spiderman en toby me cuento muy bien y tocó la también de spiderman la voz de spiderman en español y pues me captó muy bien y el español de spiderman me captó muy bien pero que vi mucho trabajo de spiderman en español pues tanto así como pues mucho pesado en letra en español y pues lo vi todo en letra en spiderman me gustó muy bien pero déjame hablar con comentarios por favor youtube por favor tome like sobre persona tu querido chico tu que da youtube tu que quieras bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós